En el silencio y soledad, llega la luz bendita de su mirada, en el abismo del olvido. Último pezado donde se esconde la fuente de su amor. Es el amor que augura caminos nuevos. Es el amor que inspira fe en el futuro. Es el amor que te canta que viva la vida. Es el amor que te deja en paz. Música 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 Música